Si te gustaría camperizar una furgo, se debe tener en cuenta que las furgonetas camperizadas están sujetas a la normativa relacionada con las ITV, por lo que una vez terminada la reforma de tu furgo, tendrás que empezar a buscar cómo homologarla. Y ahí es donde Inaga Homologaciones puede ayudarte, ya que están especializados en legalizaciones y homologaciones de vehículos y sus accesorios. La homologación es un proceso que se debe llevar a cabo a lo largo de la camperización de la furgoneta, ya que lo recomendable es que antes de empezar a camperizarla contactéis con Inaga Homologaciones para que os vayan guiando paso a paso en el proceso. Este asesoramiento estará incluido en el precio de la homologación camper y no tendrá ningún coste extra. Para poder decirte si la furgoneta se puede o no homologar, lo mejor es enviar copia de la documentación de la misma junto con fotos de la camperización realizada, si es que ya se ha hecho o con la idea que tienes para camperizarla. Con todo esto en Inaga te informarán de la viabilidad del proyecto de camperización sin ningún tipo de compromiso y si tendrás o no problemas para homologar camper con alguno de los elementos instalados o que quieres instalar. ¡Suscríbete al canal!